Amigas, amigos, buenos días. Pues ustedes lo observan en la toma que realizo, las campanas que permanecen aquí, en lo que es la fachada principal de la parroquia de Nuestra Señora de los Remedios. Enfoco, enfoco este sagrado recinto y pues déjenme decirles que en estos momentos una cuadrilla de trabajadores, amigas, amigos, pues están preparando sus escaleras su motobomba. Chéquenlo ustedes. Están haciendo los amarres necesarios para seguridad del desarrollo de su trabajo. ¿Qué es lo que está aconteciendo? Que por disposiciones del nuevo párroco de aquí del Santuario de los Remedios se va a proceder a pintar a pintar toda la parte exterior de lo que es este sagrado recinto. Y pues chéquenlo, ya un número considerable de botes de pintura que están, están ya, pues, dispuestos para que se proceda a pintar este sagrado recinto. Y pues sí, ya en realidad, ya la pintura que se observa ya un tanto cuanto deteriorada vemos un buen número de escaleras y pues no menos unos cinco o seis muchachos que van a proceder a pintar a pintar este sagrado recinto. Ahí están, nos están afianzando bien las escaleras. Buenos días, muchachos. Buenos días. ¿Ya listos? Sí, saco. ¿Hoy mismo empiezan a pintar? Sí, ahorita. Qué bueno. ¿Cómo cuánto tiempo se van a llevar? Todo el día. No, hombre, no se le echan todo el día. La mejor de las suertes, muchachos, y que la virgencita los bendiga. Pues ahí la cuadrilla de trabajadores, amigas, amigos, miren, los bien contentos, los carajos, porque, pues, aparte de realizar su trabajo con todo el profesionalismo que los caracteriza, pues están haciendo un trabajo para la reina, la reina de Pénjamo, nuestra Santísima Virgen de los Remedios. Muchachos muy jóvenes, miren, qué bueno, qué bueno. Suerte, muchachos, que Dios los bendiga.